Buenas noches, ¿cómo estás amigo? ¿Qué tal, Aurico? Buenas noches. Oye, a ti esto de García Page y lo de Lambán también, te parece, yo te digo lo que me parece a mí, el juego del poli bueno o el poli malo, el PSOE, lo que es un formidable aparato de poder. Abandonen toda esperanza, incluso los que como algunas amigas de Podemos no han leído jamás ni leerán La Divina Comedia, abandonen toda esperanza de que haya fisuras en ese formidable aparato de poder que es el Partido Socialista. Y esto al final siempre queda en nada. Esta película, es mi opinión, Alex, no sé cuál es la tuya, ya la hemos visto muchas veces, a pesar de que le ha dado, le ha dado duro. Le ha dado duro, por cierto, horas después de escuchar ayer por la mañana Alfonso Guerra con nuestro amigo Carlos Alsina, porque antes le había dado pero flojito. Bueno, yo al señor García Page le diría aquello de menos lobos que a Perucita, ¿no? Yo siempre he sido coherente con mis ideas y por eso, ahora, García Page, ya nos conocemos, por menos lobos que a Perucita, ¿no? Bueno, está bien, efectivamente. A veces probable que estén jugando a poli bueno o poli malo. Aún así, yo creo que esto muestra una imagen del PSOE dividido. Entonces, yo le diría al señor García Page y al señor Lambando, le refiero más del señor García Page, yo le diría que sea consecuente con esta línea, que siga adelante, que no se quede en el pataleo y, si realmente es una cosa que le preocupa tanto y le indigna tanto, que no se canse de luchar en el seno de su partido, porque estamos en un momento francamente delicado, delicado. El tema de Alfonso Guerra y los antiguos varones, bueno, como no tienen un asiento que perder, hombre, lo del tema de la malversación, de la investigación hasta los años 82, estas cosas que también pretenden, evidentemente eso sí les puede salpicar y de ahí también su preocupación, ¿no? Pero yo no le creo al señor García Page por el currículum que tiene. O sea, si fuera la primera vez que hablara en contra del señor Sánchez, bueno, le podríamos dar el beneficio de la duda, pero el problema es que, como ya tantas veces ha ido de gallito y no va a quedar nada, a mí lo que me preocupa, además, es que de verdad creo que estamos, Eurico, en un momento en el que se echan de menos y hacen falta valientes. Es decir, personas que tengan unas pocas ideas claras y estén dispuestos prácticamente a que les maten por ellas. Que les maten políticamente, si quieres, o que les maten periodísticamente, o que les maten socialmente, porque estamos hablando de temas tremendamente serios, estamos hablando de malversación, estamos hablando de tentativas republicanas y demás cosas, ¿no? Esto es un tema muy serio, esto es un tema muy serio. Y, lamentablemente, la historia, los que la conozcan un poco, pues sabe que el que no la conoce la tiende a repetirse. Y entonces, a algunos parece que no aprenden, no quieren aprender. Y a mí también me preocupa, Eurico, que, vamos a ver, en España tenemos problemas muy graves. Por supuesto el paro, por supuesto, en fin, yo qué sé, por supuesto. Tengo, por ejemplo, unas cifras de suicidio tremendas, unos consumos de droga entre los jóvenes terroríficas. En fin, hay cifras preocupantes, ¿no? Sí. Entonces, introducir problemas que son absolutamente artificiales, es decir, vamos ahora a reformar el tema de malversación, vamos a hacer una ley de memoria democrática, pero si no, nadie lo está pidiendo. Pero vamos a ver, que hay problemas reales. Dejen de inventarse problemas, que la gente tiene problemas de verdad. Pero con eso distrae a la gente, Alex, claro. Sí, es que ese es el problema, efectivamente. Que se crean problemas donde no los hay. Ahora vamos a crear 16 tipos de familias. Oiga, vamos a ver, que cada uno viva como le dé la gana y con quien le dé la gana. Pero no empiecen a abrir ahora frentes y polémicas y problemas que ya hay suficientes. Yo creo que lo que queremos que los ciudadanos es que se resuelvan a los problemas reales, no los imaginarios, no los de minorías, por lo menos exóticas. Pero esto no. Esto es lo que quieren, es imponer su ingeniería social, imponer su modelo de sociedad. Y enfrentarnos. Y no remencionar, está claro. Y enfrentarnos. Alex Navajas, te agradezco mucho tu cortesía esta noche, especialmente con los intocables. Cuídate, saca el paraguas si vas a salir, aunque ya es muy tarde. Y te envío un abrazo hasta dentro de unos días. Igualmente, único. Gracias, buenas noches.